... Con la llamada del cuerno EAJPNV ha emplazado a la sociedad vasca a votar en estas elecciones. Siguiendo los consejos sanitarios, el acto central de campaña no se ha celebrado en el beco, en la casilla. Los nacionalistas han subido al monte. Gelsales de Vizcaya a Serantes, de Guipuzco a Aernio y los de Álava, encabezados por el Lendakari a Zaldiarán. Hemos subido al monte porque somos mendizales, porque somos mendigoizales, porque estos tres montes, estas tres cimas, representan también tres retos. En un acto simultáneo celebrado desde las tres cumbres, Iñegur Cullu ha destacado la importancia de estas elecciones. Desde aquí invitamos a participar en ese reto común, ese reto compartido que es empleo, cohesión social, autogobierno. No es mal camino el que tenemos que recorrer. Bacarcho Tejería, desde las campas de Celatún, ha cantado un bercho. Erriarekin, erriarenza, ta erriarena. Mendita euskera arena, a bertza leonza dena. Ileixoria Rizabalaga ha hablado desde Serantes. ¿Y en manos de quién dejamos el futuro de nuestro país? Hoy, como hace 40 años, Euskadi debe afrontar una gesta histórica. La fiesta ha finalizado con un ikusimendizaleak que el propio Lendakari ha acompañado con el chistu y que se ha cantado en las tres cumbres al unísono. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!